¿Qué van a dicho acá bonito? Este es el mar a comer, el rey de todos los dones. Muy bien, muy buenos días, estamos de regreso en Hola California. Es tiempo de las noticias. Avanza lentamente, pero avanza la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Y avanza porque ahora los legisladores tienen un plazo para discutirla. Sin embargo, hay algunos tropiezos para su aprobación final. Lista la reforma laboral para que sea aprobada por el Pleno de los Diputados. A pesar de la oposición de la izquierda, el dictamen reglamenta la subcontratación o outsourcing. Avala la flexibilidad de la contratación, a prueba, por capacitación y por hora. Con esta reforma que hoy se está planteando, los jóvenes podrán encontrar empleos formales en contratos a prueba, con capacitación inicial y con salario justo. Establece que el patrón solo pagará 12 meses de salarios caídos en caso de que un juicio laboral se prolongue por más de un año. Y confirmado, el PRI quitó todo lo alusivo a la transparencia sindical. El derecho de huelga, de asociación, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a autodarse sus normas regulatorias están desde nuestra perspectiva a salvo. Previo a su votación, el PRD presentó un proyecto alternativo de reforma laboral para su análisis, pero los batearon. No nos sentimos representados en ese proyecto de dictamen, ni en el fondo, ni en la forma. El presidente de la Comisión del Trabajo, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, rechazó que el presidente electo de México les haya tirado línea. No, Peña Nieto no nos da instrucciones aquí todavía y espero que no vuelvan esos tiempos de que el presidente mandaba y nosotros levantábamos la mano para aprobarlo. Hay intercambio de opiniones con el grupo de transición. El dictamen será votado este jueves en el Pleno de los Diputados. Diversos sindicatos han convocado a realizar un plantón afuera de San Lázaro desde las 7 de la mañana para evitar el ingreso de los diputados. No se descarta la posibilidad de que algunos legisladores tomen la tribuna para evitar la aprobación de la reforma laboral. Bueno, dentro de la discusión sobre la reforma laboral, le hablaba hace unos momentos sobre algunos tropiezos y digo literalmente tropiezos. Ayer la nota en San Lázaro la dio el diputado perredista Martí Batres. La pulcritud de la Cámara de Diputados afectó al perredista Martí Batres. Cuando se desarrollaba el debate de la reforma laboral en la Comisión del Trabajo, Batres sale y choca accidentalmente con una puerta de cristal del edificio de protocolo. El legislador perredista sufre lesiones en la frente y una mano. De inmediato es llevado al Museo Legislativo, donde recibe atención médica. Bien, estoy bien, perfectamente bien. Nada más fue un accidente, porque la puerta es muy transparente y ya, eso fue todo. No pasó nada. El legislador confirma que fue un descuido de su parte. Fue un accidente nada más. No tengo ningún problema, no hay mayor problema. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Arroba Martí Batres, culpa a la puerta del choque. Cerraron una puerta de vidrio en el salón en que sesiona la Comisión del Trabajo, como medida de seguridad excesiva y absurda. Escribe. El ruido del golpe se escuchó hasta la sesión de la Comisión de Trabajo, la cual fue suspendida por el accidente y se reanudó minutos después. Bien, cambiamos de tema. La Policía Estatal Preventiva La Pepe en Baja California dio a conocer sobre la detención de quien es considerado el líder del cártel Arellano Félix en Tijuana. Se trata de César Alfredo Mesa García, alias El Tachuelas, quien era buscado por la DEA, el ICE y la Interpol en México. También detuvieron a Adrián Vázquez Laguna Sales, el Macho Prieto, así como otros presuntos integrantes del grupo delictivo, entre ellos una mujer. La primera de las detenciones fue efectuada sobre la avenida Alejandro Von Humboldt de la colonia Otay Módulo 4 en Tijuana, en donde los agentes detuvieron a Fernando Reyes Ortiz. Mientras que en el Boulevard Agua Caliente y la avenida Abelardo L. Rodríguez, se aseguró al presunto líder del CAF en Tijuana, quien contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. El alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, señaló que las acusaciones en torno a su involucramiento o supuesto involucramiento en la desaparición del vocero del movimiento Yo Soy 132 fueron una difamación. El primer edil expresó su beneplácito por la aparición de Alep Jiménez Domínguez con vida después de esconderse durante cinco días en la ciudad de La Paz. Dijo que solo se trató de una situación de angustia que vivió la sociedad encenadense. A mí en lo particular me andaban difamando por ahí como acostumbran, diciendo que todos los caminos apuntaban al alcalde. Yo ya estoy curado de espantos, la realidad es que quien me conoce sabe que jamás he actuado ni actuaré jamás en una situación así, nunca. Yo tengo principios y valores y tengo mucho respeto por el ser humano. He aguantado todas las críticas de todo mundo, me las he tragado, pero todo se revierte, todo tarde o temprano sale a relucir. Tarde o temprano sale la verdad. El presidente municipal mencionó que tiene la conciencia tranquila y que le interesa mucho que se aclaren los hechos. A ver quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este hecho. Si hay algún montaje que se aclare. El papá nunca supo que yo quería hablar con él. Él fue a través de mi secretario que lo buscó, Rodrigo Morteo, y que lo contactó y que lo invitó y lo citó a una entrevista conmigo. El lunes estuvo conmigo dos horas ahí en mi oficina. Yo invité al comandante de la guarnición militar, invité al director del C4, invité al secretario de Seguridad Pública. Estuvimos por espacio de dos horas con él. Pelayo Torres declaró que al enterarse de la desaparición del maestro en ciencias del CICESE, ofreció todo el respaldo y apoyó a Julio Jiménez, padre de Alep. Además dijo que pidió ayuda a todos los presidentes municipales del estado para su localización. En lo particular yo ofrecí una recompensa de mi bolsa para que se diera con él, porque maliciosamente, tendenciosamente se estaba relacionando al alcalde de Senada en todo el país. Qué bueno que ya se aclaró, qué bueno que él salió allá en La Paz y dijo aquí estoy. Y me fui porque me sentí presionado. No sé quién lo presionaría, hay que investigar eso. Con la colaboración de Gabriela Sánchez, informó para síntesis Francisco La Chica. Bien, en nombre de todo el equipo y de la mascota también de Hola California es quien me estuvo acompañando en esta cápsula de noticias. Agradezco su atención, les deseo un muy buen fin de semana. Pausa comercial y seguimos con más, por supuesto, de Hola California. Por ahora, más office.